Hace poco también leí un comentario que me decía que utilizaba hacks en Black Ops 2 para que me metiese con gente más mala y así poderme sacarme partidas y clips Mirad mi equipo, ¿vale? O sea, todos sin prestigio, un mando doble, excepto este que es Prestigio 4 El otro equipo, todo tiene prestigio, claro, sí, utilizo hacks, unos hacks que es que te queda, te queda loquísimo Ya verás, como le dé a alguien por apuntar aquí al que va, se van a sacar un triple Bienvenidos a un nuevo episodio de Road to Diamond Snipers, a ver qué podemos sacar por aquí en standoff Que es un mapa que me encanta, puede que sea mi mapa favorito de Call of Duty y Black Ops 2 Pero, uff, estoy viendo que hay bastante tres harderinos por el otro equipo Uff, uff, y no me he cambiado la mira térmica, me la debería haber puesto, pero no la puse Vale, ese headshot me lo llevo Eso también Ay, qué putada, tío, qué putada Ahí hay muchísima gente en la L, a ver si puedo conseguir Me lo llevo, conseguir llegar A ver Tiene que haber mucha gente de gestión, en plan Hiper concentrado, vale, la lín que cuicazo se ha llevado ese ¡Ay, que tenía ahí! Había otro arriba, tenía ahí un montón de gente ¿Aquí hay uno? Vale, lo mata el compañero Vamos, estamos pegando unas buenas, unas buenas cabecitas A ver que por aquí va a venir uno, quizá este arriba No lo sé Está arriba, confirmamos que está Que está arriba, y el cargador ampliado Creo que va a ser la maldita clave Por ahí Me va a cambiar el spawn aquí ¡Ay, pero eso con el balista pegó un quad! Eso con el balista pegó un quad Madre mía, la alineación era perfecta ¡The line-up was perfect! ¡Uy, un V-SAT aliado! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Este con la M8 se está pegando una campeada bastante chula Pero me da igual Yo busco mis cabecitas Voy a meterme aquí a este G-Lichin Hacemos así ¡Pim, pam! Vale Buena Buena Menos más que aquí en este juego no hay gran calibre Si no, la ragueada es que pegaría En este juego Si llevase gran calibre aquí la M8 y esas cosas Me pegaría unos mosqueos del carajo No te apretes partida, por favor Que es un mapa que me gusta mucho Y perfecto Reenganchamos No me va a poner a mi de host Porque tengo la Nath moderada Y no me va No me lo va a dar a dar a mí A ver ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Es que no puedo O sea, no puedo No puedo El no hacer spray A ver, que por aquí va a salir uno ¿Cómo coño sabe que estoy aquí? ¿Por qué me está disparando? ¿Por qué? Agua, ¿qué cojones está disparando? Mejor dicho Está arriba de este, ¿verdad? Sí Bueno, voy a pasar de él Lupe Satya se va a ir Y el Spawn Que no sé Dónde está ahora mismo Quizá en la gasolinera No, mira, lo tenemos todo aquí Ese UAV ha sido Ha sido perfecto Y también he leído comentarios De que juegue baja confirmada O juegue dominio Modos de juego que sean un poquito más largos ¿No? Que dolo por equipo Sí que es verdad que en Black Ops 3 Pues hace más chulo Porque son a 100 bajas Y aquí, fíjate Llevo 8 bajas Que no estoy jugando mal Pero mi equipo está Está reventando, ¿no? Entonces lo que voy a hacer Va a ser Hacer dos partidas De duelo por equipo Por episodio Porque es el modo de juego Que más me gusta jugar Y el modo de juego En el que Generalmente más gente hay No, porque antes He intentado buscar Baja confirmada Y ni me encontraba partida Así que Lo que haré a partir de ahora Para avanzar también Esto es un poquito más rápido Y que sea más interesante Yendo por cabeza Mira, otro Vsans Si es que mi equipo está Está en falla A ver ¿Quién coño? No sé quién coño Me estaba disparando Así que será jugar Dos partidas Muchas gracias Este que había dicho antes Del tryhard con la Con la M8 Pues ahí estaba Demostrando que es un auténtico Personaje Que es un auténtico Jugador profesional De Call of Duty Tampeándome la intención táctica Eso porque cojones No ha sido headshot Ese sí Y ese no Ese no Tiene un núcleo de energía Incluso enemigo A ver Es que es muy bueno Es muy bueno Este con la M8 O sea, yo no he hecho Una mala partida Pero es que he tenido Uno en mi equipo Que es que ha acabado 31-4 O sea, imposible Generalmente Así suelo acabar yo Tampoco tan Tan cuatro Tan pocas muertes No suelo No suelo hacer yo Pero Sí que suelo hacerme Entre partida y partida Del de Velakos 2 Siempre me suelo hacer Unas 30 bajas o O por ahí Así que Es normal Que haya matado Yo menos Porque este señor El USB Se ha hinchado Así que Bueno Vamos por una segunda partida Porque esta partida Es que no hemos hecho Una del otro mundo Vamos a darle cañita ya Con la segunda partida Raid puede ser un mapa También muy interesante Me encanta Raid Me encanta Raid A ver si me sale Spawnshot Si mi equipo pusea Y a mí me sale No me ha salido No me ha salido Lo he hecho muy pronto Si te suicida Ahí ya lo sabéis Que hace spawn Ahí, ¿no? Entonces eso viene perfecto Para cuando no hace spawn Tú delante Poder pillar todo Todo el spawn ¿O tú? Pero no No me ha salido Lo que hay por aquí Que tiene que estar Aquí toda la gente Tengo uno detrás Vale Lo han quitado Uf, menos que no me ha venido nadie Porque se me ha ido Se me ha ido ahí el joystick Que si ya va a aparecer Alguien por ahí Me he reventado ¿A dónde coño está la gente? No he visto a nadie No he visto a ningún enemigo todavía Estoy aquí En mitad del mapa Me había puesto un C4 El gorrino ese Vale Quizás me salgan ahora Por las escaleras dobles De aquí Mi inserción me la han petado No me acuerdo ni dónde Lo había puesto Creo que en arte Creo que estaba por aquí La inserción Ahora cuando pueda muteo Al que está por ahí Dejándose la vida Por el micro ¿Dónde coño está la gente? Tío Que estoy en medio del mapa Y no va nadie ¡Dios mío! Vale Ese se ha puesto Con el SVU Pero se juega con el SVU De una manera Bueno Así jugaría yo Con el SVU En extremo Y así saldrá Un tiro bastante rápido Ya digo Que mejor Para no hacerlo igual Como ya la otra vez Lo hicimos así Te voy a matar ahora Te voy a matar Te voy a matar Y un día el pecho Si te encuentro ¿Dónde se me ha metido? A ver si me lo he ido por ahí Así también A ver Asómate Me tienen que estar Siendo detrás De hecho Ahí Uh Que el hechot No Tío Es que Por tal de no querer Hacer Hacer metralletas Fallo más balas Tío Yo creo que si hiciese Metralletas buscando cabezas Sería bastante Mira este Como viene a camper Una inserción Espérate Espérate Se voy a liar Epa Engánchate ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no me veo ¿Dónde está? Que no me veo Pues nada Pues allá había un tío Que ha ido a por mi inserción Y el tío Misteriosamente Ha desaparecido Pues vale Pues muy bien A ver Están ahí Tienen que estar aquí En el medio A ver ¿Por dónde salen? Vamos 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 a pulsar Por aquí Te van a salir De espalda Flecha verde Tú que estás aquí Te van a salir de espalda Es que ¿Por qué no veo a gente? Tío ¿Por qué la gente En esta partida Juega tan sumamente raro Tío Estática Sin moverse Lamentable Tío O sea Movernos Que estoy en medio Del puto mapa Que putada Voy a ir a por ese Voy a ir a por ese Voy a ir a por este Porque además El Spawn Tiene que estar Siguiendo aquí A ver Bueno Si te quedas quieto Te lo agradezco La verdad Tú también Seguir marques Vale 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 Tenemos que tener ahí Más gente Ya parece que se está Moviendo algo Aquí tiene que haber Más gente Más gentecilla Vale Ese gesto me lo llevo Perfecto Ese también Bueno Ese no Pero Por asegurar la baja Uy 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 Que cojones Me ha matado Tío Que cojones Me ha matado El C4 Más random De 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 Black Madre mía Estamos pillando Le estoy pillando El truquillo Esta Esta mierda Otra vez Tío Que pesado Y encima Lleva 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 Mira 75 Me ha dado Un tiro Basta Lleva Parece que lleva Dos Hitmarker Hitmarker En la cabeza Hola Hitmarker En la cabeza Pero que Madre mía Chaval Lo que no me pasa a mi De verdad Es que no le pasa No le pasa a nadie Ven Si ya me viene En 3 Quizás si me viene Solo uno Pueda incluso pegarle Algún hitmarker O matarlo Pero si me viene En 3 Olvídate No se si El hitmarker Ese ha sido en la cabeza O es que A mi en el momento Me ha parecido Un hitmarker Muy falso Venga ya Podéis dejar de matarme Con explosivo Al final me voy a quitar Peso ligero Y me voy a poner Chaleco antibal Todo el rato Con C4 Y mierda Generalmente La gente Andolo por equipos No suele Warrear mucho Generalmente Luego siempre Te encuentras De todo Siempre Siempre hay gente Que va con Con cualquier cosa Que dices tú Que haces con la tocha O que haces con Claymore Andolo por equipos Pero generalmente No suele jugar la gente Bastante Bastante Legit Bastante normalito Creo que aquí De atrás tenía uno Confirmamos Confirmamos Pero lo he visto tarde Vamos a tiempo Vale Van a salir Aquí diría yo Ay que putada Vale Vamos a meternos Por aquí Vamos a meternos Por aquí A ver si A ver si no sale bien La jugada Madre mía No llevo Destreza Y esto Y esto escala Francamente lento No sé si me habrá visto La inserción Parece que no Vale Vamos a subir aquí Porque ahora El spawn está saliendo En la izquierda A ver este de aquí Me mato normal Si no es un tiro Basta Porque Sé que aquí hay Mucha gentecilla Uy gracias compañero Me ha salido a la vida Vale Es el headshot No sé dónde Tienen que estar saliendo ahora Me la jugaría Que iban a salir por aquí ¿Qué coño Haces ahí tío? Ni me petan la inserción Ya está Genial O sea No lo sé la gente De verdad Es que esta partida Me ha tocado la partida De los camperuzos Vale Y no le doy No le mato un tiro Vale Bien Por aquí Nada No le podría haber dado el headshot Antes Para que me contasen un tiro Basta No se lo tiene que dar Cuando ya le he pegado Hickmark Para que no me dé la chapa 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 Uy El headshot Vale Aquí no me van a salir Porque está haciendo De spawn Todo mi equipo Aquí delante A ver si podemos remontar La partida En esta si que estamos matando Un poquito más Ya digo que ir a por cabeza Espérate Esa Pues nada Pues nada No está mal No está mal 24 bajas Hemos pegado bastantes cabezas En esta partida No está mal Estoy pillando el gustillo Jugar con el S Yendo a por cabeza Había una partida Había una partida aquí Que me podía haber sacado Bastante más Más cosas Pero el C4 Ese volador Ha sido La clave De la partida No está mal No está mal Vamos a ver el progreso Y ya digo que Yo creo que con dos partidas De duelo por equipo Queda mejor ¿No? Porque yendo a por cabeza Así que Mato un poquito menos Diría yo Que yendo a por el A por el pecho A por el pechamen Así que yo creo que así Puede estar chulo Decidme vosotros en los comentarios Si preferís Una partida O dos partidas En cada episodio De Road to Diamond Sniper Así que bueno Vamos a ver el progreso Ya tenemos el chocolate Mira me lo voy a equipar Que nunca me equipo Los camuflajes de esto Y bueno Ya para el siguiente episodio Imagino que caerá El tigre azul Así que nada gente Si os ha gustado el video No olvides puntuarlo positivamente Y nos vemos En un siguiente episodio De Road to Diamond Sniper Black Ops 2 Segunda temporada Adiós